¡Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús! 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 ¡Hola hermanas en Cristo Jesús! ¡Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús! ¡Hola 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 hermanas en Cristo Jesús! Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Santísimo Corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, rega por nosotros. Santa Faustina, rega por nosotros. Santa Faustina, rega por nosotros. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.